Tras 43 días bajo la custodia de las autoridades migratorias estadounidenses y de haber sido separada en la frontera sur de Estados Unidos de sus tres hijos, cuando trataba de ingresar como indocumentada al país, Jenny González salió libre bajo fianza. La madre de familia habló con la voz de América al dejar el centro de detención migratoria en Eloy, Arizona, para emprender el único objetivo que tiene tras recobrar su libertad. Voy en busca de mis hijos. ¿Qué tan difícil ha sido? Ha sido muy difícil, muy duro para mí. He sentido que mi corazón me lo partieron a mil pedazos para arrebatar a mis hijos de mis brazos. Por cinco semanas estuvo detenida en este centro de inmigración en Eloy, Arizona, Jenny González, a 2,400 millas de East Harlem en Nueva York, a donde fueron llevados sus tres hijos, después de que fueran separados en la frontera entre México y los Estados Unidos. Aún siendo consciente de la contravención, Jenny González no encuentra cómo justificar el sufrimiento que padeció durante su detención. Yo les pedía que por favor me dieran una llamada y decían que no y no había llamada. Y yo les dije, por favor, quiero saber de mis hijos, que ya tengo días de no saber de ellos. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Me dijo, tú vas a ser deportada para Guatemala. Y tus niños me dijo, quedarán en manos de este gobierno. Jenny insistió a la voz de América no haber estado enterada de la política de tolerancia cero. Y agregó que de haberlo sabido, nunca hubiera traído de esta forma a sus niños. Ellos están en Nueva York, bajo el cuidado del Centro Cayuga. Y justo en esa ciudad, gracias a donaciones para pagar su fianza, se logró su libertad, explicó su abogado, José Orechena. La fianza fue pagada por unas familias, madres que están en la ciudad de Nueva York. Y gracias a Dios me mandaron por mensaje de texto, confirmación que se pagó la fianza de 7,500 dólares. La salida de Jenny coincidió con la visita a un centro de procesamiento migratorio en Tucson, Arizona, de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien sigue de cerca la situación de estas familias indocumentadas y la labor de las autoridades. Estoy aquí para ayudarlos y brindarme ayuda en lo que pueda, en nombre de los niños y las familias. Por medio del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la administración Trump también reiteró su compromiso para reunificar a las familias, como lo explicó el secretario de esta agencia, Alex Azar. Se reunirán con padres u otros parientes bajo nuestras políticas. Así que, por supuesto, si el padre permanece detenido, desafortunadamente bajo las reglas establecidas por el Congreso y los tribunales, no pueden reunirse mientras están detenidos. Como espera hacerlo muy pronto, Jenny González. Celia Mendoza, Voz de América, Arizona.